Volvimos felices, muy contentos, porque nos ha ido muy bien. El show ha colmado nuestra expectativa, el acompañamiento de la gente, así que estamos felices. Salimos a escena y vimos la sala llena y dijimos, bueno, ya está. Así que la pasamos muy, muy bien y creemos que fue una apuesta muy satisfactoria. ¿Piensan volver a repetirla? Sí, sí. Ahora nos quedamos como con entusiasmo, así que hubo mucha gente en el show que fue a vernos de La Plata. Así que salieron algunas propuestas como para ir a La Plata también. Así que tenemos idea de hacer como el mismo show en La Plata un poco más adelante. Bien, bueno. Por lo pronto, también aquí en Trenquelauken. Sí, ahora estamos con unas fechas en la zona. Por ejemplo, este fin de semana estamos en América, pero con Acutún solo. Vamos a presentar el disco allá en el Cine Teatro Español de América a las 21 horas este sábado. Así que, bueno, la gente que quiera ir de acá, la esperamos. ¿El valor de la entrada? ¿Dónde las pueden adquirir? Las entradas nos pueden contactar a nosotros por Facebook, a Acutúnche, y si no, ahí en la puerta en América, en el Cine Teatro. ¿Tienen algún valor de diferencia entre las anticipadas o las que sacan en puerta? 150 pesos está la entrada, sí, en general, sí. Así que, bueno, estamos tratando de difundir nuestra música y de llevarla por todas partes, de llevar nuestro disco por todas partes. Y, bueno, a veces se da así con el alemán, que vamos a ver si más adelante podemos hacer algunas cosas. Y si no, particularmente cada banda está tratando de mover su música por donde se pueda. En este caso, este fin de semana, en la zona también y de manera particular. Tal cual, así es. Bueno, ¿piensan seguir con este tipo de recorrido por la zona? ¿Se van a presentar también aquí en Trenque? Sí, aquí en Trenque por ahora ya no tenemos fecha. Tocamos este fin de semana que pasó ahí en una cena de la escuela municipal aquí y ya ahora, por ahora, no tenemos show en Trenque-Lauque. Pero, bueno, ahora se viene este de América y estamos tratando de llevarlo por la zona, de como hacer presentaciones del disco, digamos, como hicimos acá en Trenque, por distintos lugares. Y vamos a hacer prensa en Córdoba, vamos a empezar ahora, más llegado el verano, a ver si hacemos algunas movidas por allá, que ya tenemos propuestas y algunos contactos directos, así que está bueno para ir para allá. Se vienen unos meses moviditos, entonces, ¿tienen pensado hacer algún otro videoclip? Video en Buenos Aires, cuando hicimos el show ahora con Alemán, filmamos un DVD en vivo, que se está editando, se está trabajando, así que posiblemente lancemos algunos videos del vivo de Buenos Aires. Gracias.